hola 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 otra vez aquí trayéndoles un vídeo más para nuestro canal avi retro y en esta ocasión les traigo lo que son unas figuras que acaban otra hora otras como ven ahorita de la película son y los están sacando bastantes figuras ya sean maquetas en viniles en plástico todos los en peluche están sacando mucho sony en esta ocasión no es la excepción acaban de salir bueno no apenas no pero si ya que como 15 días que acaban de salir estas estas figuras de sonic fina se les llama en el largo de aquí del bootlet a ésta se les llama fina porque están más decoradas se acerca más al original por eso es que les llaman este piezas finas aunque no dejan de ser bootlet no trae licencia no es de marca y pues se los traigo a mostrar ya que acaban de salir estas dos también ya salieron las amarillas las doradas ahorita les dejo una foto pero esas todavía no las consigo ya no ya me mandaron la foto de que ya salieron ahorita aquí se las pongo en el vídeo pero bueno estas ya las adquirí y ves el sony ex bueno sony punto ex como le dicen es este y lo que es el sonic normal estas dos figuritas miden las dos miden 15 centímetros de alto son articuladas por ejemplo aquí vamos a ver alex por ejemplo aquí se articulan sus sus brazos sus muñecas sus pies su sus tobillos su cabeza y como todo un buen bootlec viene con su orificio donde va la luz ahí le apretamos ahí no se alcanza a ver por la por mi lámpara pero ahí está un buen bootlec está su su luz y lo que me gusta es que son unas unas figuras realmente exquisitas porque chequen miran el material como son sus manchitas de sangre en las manos en los dedos en los pies escurriéndole pues ya muchos saben no la historia de este de este sony sino así de rápido se los digo hay dos versiones una que según este bueno la más cree bueno la que más se haga se acerca pues es más que nada la publicidad que le hizo sega a su sonic para para darle más ahora sí que más más este promoción ya que sacó un juego donde sale este es un juego pirata donde te marca que es un es un juego pirata según ellos pero pues ahí este sale bueno hay un juego especialmente donde es el ex y hay muchas versiones también una de que una vez jugó un niño y que se posee yo y que se también este sega quiso hacer el sonic export tributo al al chamuco y que por eso le hizo su tributo del ex para como le dio muchos millones de dólares a ganar a ver son un chorro de de historias que la verdad la única que ellos que siento que es la verdad la real es que pues sacó nomás un juego para darle promoción esa es la verdad no sacó un juego y pues nada más este sal y salió donde sale este ex o sea como tú vas jugando con el nudillos o vas jugando con kyle y pues sale sale el sonic correteando no si es una publicidad más que nada pero bueno si no es el chiste es ahí hay muchos vídeos donde pueden ver la historia del ex y pues ya ya no más yo se los traigo a mostrar la verdad está muy muy bonito el muñeco los muñecos por ejemplo aquí está el sonic el sonic igual viene lo que es movimiento de cabeza viene con su brazo muñeca pie y tobillo y los dos vienen con sus anillos aquí están y con su esmeralda diamante como quieran decir si se dan cuenta se parece mucho al fino que salió de 24 centímetros que es este miren aquí se dan cuenta aquí está los voy a hacer más para acá para que los más o menos modelarlos el tamaño este pues la verdad tiene mucho mejor articulado ya había hecho un vídeo de él en mi anterior canal pero pues si viene mucho mejor articulado tobillos este pies manos muñecas le gira todo ahora sí que hasta la cola mire este viene mucho mejor articulado mil veces pero no dejan de ser unas piezas lo único que no me gustó de este es el color este color no se pega mucho al al sonic los colores son más reales son como de este este es un poco más azulado azul azul más fuerte pero si está este más grande estos 15 este mide aproximadamente 23 centímetros y pues vamos a compararlo con el de 30 pues si es uno si es bastante bastante si se dan cuenta y está la diferencia entre los de 15 centímetros 23 y 30 centímetros pero son figuras que si son bastante 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 padres y si estos son los que en lo personal a mí me gustan mucho estos porque no ocupan mucho espacio les vuelvo a repetir en la repisa si se dan cuenta pues yo tengo luego algunas colecciones donde se me amontonan por lo mismo de que algunas y son figuras grandes pero para mí la figura figura más aceptables son como de estas de 23 aproximadamente pero la para mí en lo personal a la figura perfectas son así de 16 de 15 centímetros más o menos con las figuras perfectas pero bueno este es una yo no me lo que les venía es a traer estas dos pequeñitas ya todas todas vienen con luz con luz hasta la otra pero miren yo vengo a traerle esta la verdad en lo personal están muy muy padre bien definida esté con su cabello más más parado que este que este griso miren ahí está la chulada de muñequitos que son la verdad se puede comparar ahorita lo que voy a hacer con esta me gusta mucho tengo ahí un mario bros que está más o menos de ese tamaño y tengo lo que es él él está como se llama el mario y al son y van a quedar bien porque son de la misma escala lo que es alex ahí se van a ver padres para lo que me gusta de estas figuras es su calidad les vuelvo a repetir la definición del ojo la boca este la pintura se compara mucho a una figura original una figura de original de este tamaño que he visto en sonic están en 700 pesos de este tamaño así en 700 pesos y pues tú la puedes conseguir en 150 pesos 200 por muy exagerado son unas gangas lo que es la verdad pero bueno hasta aquí les traigo este pequeño vídeo y nomás les quise traer las nuevas las nuevas figuras que están saliendo de sonic para que los amantes que les gusta sega y todo desde sus inicios aquí la puedan checar bueno seguimos en contacto gracias por llegar al final del vídeo chao chao